Bienvenidos una vez más a mi canal. Hola. Bueno, yo le iba a introducir, ella se saluda ya a la cámara. Se tendrán que acordar de mí. Regresé. Lo prometí. Fuera de cámara, pero lo prometí. Aquí estamos. Toma dos. Sí, toma dos. Como ven en el título, hoy vamos a estar presentando nuestros labiales de primavera. La diferencia de este video es que vamos a presentar en su test y en mi test para que más o menos puedan ver los labiales que tenemos y cómo funcionan o cómo se mezclan con nuestras tonalidades de piel. Y opciones chicas para que tengan pilas de opciones. Muchas, perdón. Muchas opciones. Exacto. Muchas. Para que puedan optar para la primavera, que la primavera es bella. Es bonita. Cumplo año también. Es fabulosa. Ya que no te van a felicitar. Bueno, entonces vamos a empezar. Ella tiene unos labiales y yo tengo los míos. Vamos a ir cada una mostrando los que tenemos y nada, van a tener opciones. Así que empecemos. Ok. Mi primera opción es este labial de Kat Von D. Este es el Lolita 2. Es un, según describe la misma Kat, es un terracota chestnut. Es muy bonito esta opción. Es un labial que tú podrías usar para en la mañana. Yo creo que es una excelente opción para esos días de primavera donde uno se siente así libre y todavía no está tan caliente como el verano. Y es mate. Lo que me gusta de Kat Von D es que la mayoría de los labiales de ella, o por lo menos sus productos, no son testados en animales. O sea que, por si acaso. Tiene buena durabilidad. Sí. Sí, sí. Sobre todo. Dura bastante. Comida, bebida. Sí, él te aguanta. No te digo que ya tú después tengas un toquecito. Un toquecito. Y se lo dice una persona que yo no usaba labiales porque se me quitaba. Yo decía, yo no me voy a poner labiales para que se me quite. Y bueno, ella fue la que me introdujo a este mundo. Y nada, lo recomiendo. Es muy bonito. Este yo lo compré. Porque podrán ver que es pequeño por si a alguna le llama la atención. Es porque lo compré en una edición especial que tiró Sephora. De que traía el Lolita 1 y Lolita 2 en este tamaño. Por eso es de este tamaño. Yo no soy una conme labiales. Creo que me va a durar bastante. O sea que ya no está en Sephora. No está. Ya no es donde esa edición se determinó. Pero fue, me llamó mucho la atención porque quería probar ambos Lolita. Lolita 1 y Lolita 2. Aunque creo que mi favorito, no mi favorito es el Lolita 1. Pero este es muy bonita opción. Queda muy bien en pieles como la mía, tanto como la de ellos. O sea que se los recomiendo. Bueno, mi primera opción es este labial. Es de Kiko. Es el número 6. Lleva por nombre Roseto. Muy bonito. Es un mate rosado, como lo pueden ver. A mí me gusta la fórmula de este labial porque me recuerda mucho al Flat Out de MAC. Este que está acá. Que ya lleva puesto. Porque a pesar de ser mate, no reseca. Tú te sientes que es el labio hidratado y dura muchísimo. La verdad es que estos labiales duran mucho y me gusta el paraca. Es muy bonito ese paraca. Sí, el paraca. Aquí en mi país no venden productos Kiko. Kiko, no. Solo compré yo en España. Sí, es muy bonito ese labial. Es bonito. El siguiente, el tuyo, ¿cuál es? Mi siguiente opción es este de Jordana. Este se llama Tangerine Tango, el número 51. Es un naranja. Por lo general, los colores naranjas, para personas tal vez de mi test, se ven un poquito extraños. Si tú no lo manejas bien, pues incluso se puede mirar un poquititico vulgar. Pero este color es muy bonito. Recuerdo que fue Ninoska que me habló de este color. Lo probé cuando fui a España, que fuimos ambas la primera vez. Y ella lo llevó a mí y me dijo, ay no, probé este labial. Yo fui en un verano. Por lo general, la gente entiende que los labiales color naranja se ven unza en verano. Pero yo entiendo que este tú lo puse en primavera también. Se hace un maquillaje con unas sombritas claras, color tierra. Se ve muy bonito. Sí, es muy buena opción. Es mate, es Jordana, son una marca económica, pero es muy buena. Mi siguiente opción era este labial. Lo que pasa es que ahora no sé dónde es. Yo no sé dónde se fue. El labial. Este es de NYX. Pero no es esta que tengo en la mano. Este es el baby pink. Baby pink. Yo no lo encuentro. Yo lo tenía aquí. Aquí está. Ok, ya lo encontramos. Ok. Otra vez. Este es este, el sweet pink. Se llama sweet pink. Como ven es este que estoy usando ahora mismo. Muy bonito. Sí, es muy bonito. Se parece al flat out, pero este es más rosado. Y la verdad, mate, por supuesto. Como todos los labiales míos me gustan porque tienen muy buena durabilidad. Y la marca NYX es muy buena. Es muy buena. Y los lápices, los lip liner. Los mejores después de los demás. Sí. Porque haga maquillaje. Y los de Kiko también son buenos. A ver, claro. Sí, los de Kiko son muy buenos. Porque para mí, eso de NYX. Sí, son buenos. Yo creo que yo tengo muchas cosas de NYX y puedo decir que son muy buenas. Sí. Es una marca muy buena. Me gusta mucho la marca NYX. Bueno, mi siguiente opción es este. Es un clásico este labial. Este es el Candy Jung Jung de MAC. Es un clásico ese labial. Hay muchas personas que le tienen miedo a ese labial porque es un rosado muy... Muy neón. Muy neón. Es muy fuerte. Pero es un labial... A mí me encanta ese labial. Yo creo... Él es mate. Pero hay veces que cuando te tiras la foto se ve como muy chillón, muy fuerte. Pero de noche, este labial para mí es fabuloso. Es una buena opción para usarlo de noche ese labial. Y tú te lo puedes poner con lo que tú quieras. Y le queda cualquier... Sí, le queda cualquier totalidad de piel. Sí, lo que cuando se lo vayan a aplicar no se den tantas capas porque se tiende a ver después muy fuerte. Y se ve extraña. Pero yo me encanta este labial. Le tengo como un cariño especial. Creo que fue uno de mis primeros bebés. Sí. Sí. De hecho, ese no fue en tu grabación. Sí, se lo regalé en una grabación. Bueno, mi siguiente labial también es de NYX. Es el Summer Breeze. Ay, siempre es muy bonito. Tú sabías. Este estaba en el tag Loca por los labiales. Como ven, lo llevo bastante gastado. A mí me gusta muchísimo este labial. Me gusta cómo queda porque es una tonalidad bastante suave. Uno lo puede llevar tanto para día como noche. En la noche, si usted se pone unos ojos, un maquillaje ahumado, muy bien. A mí me encanta. Y como ya les dije, la fórmula de NYX me gusta muchísimo. A pesar de ser mates, dura muchísimo. Sí, son muy buenos. Sí, se mantienen mucho. Y económico también. Se mantienen muy bien en el labio. Para mí siempre NYX es una buena opción a la hora de labiales. El otro que tengo es otro de MAC. Este es del Vegas. Boy. Este no es mate. Es un semi mate, creo que es. Pero es precioso. Sí, a ustedes les queda muy bien. O sea, yo digo que por mi test, los colores coral se ven muy bonitos. Este labial de verdad, miren, nunca le va a fallar. Yo me lo he puesto con Smoky, me lo he puesto con, perdón, Smoky ahumado. También con sombras claras y se ve fabuloso. A labial a ella le queda bellísima. Jasmine también. Sí, sí. Jasmine es nuestra amiga. Sí. Se le ve muy bien. Si te pones mucho, se te va a ver. Si no te gustan los labiales, ¿cómo que se dice? No. No, que son muy, que no son mate, que son, que se vean como muy juicy. Muy satinados. Sí, que sean muy satinados. No te pases tanto. E incluso si tú le quieres poner mate, mate, nada más tiene que aplicarse un poco de polvo traslúcido en el labial y el labial se lo va a poner más inmediatamente. O dejarse, o sea, o pasarse un, como de pronto la brocha o la esponja con la base y se le queda el labial. Sí. Este lo pongo de día como de noche para ir a la oficina como para salir a salir con un chico. Es súper práctico ese labial. Este también fue un regalo. Tengo unas amigas que me hacen tragar un marido. Bueno, el siguiente que yo les voy a mostrar también es de NYX. La verdad es que hoy estoy en NYX. Este labial me gusta muchísimo. Me dice parece al Vegas. Sí, a Vegas. Casualmente. Este es el Angel de NYX. Lo mismo. Mate, la fórmula fabulosa. A mí me gusta. Sí, a mí me gusta. Yo no uso otra labial que no sea mate. Sí, yo tampoco. Cuando me dice, ay, mira que labial está bonito. ¿Es mate? Sí, ok. Sí, no es mate. No, no quiero nada. No quiero antes a vender. Me gusta mucho este color. De verdad que sí. A veces en la barra uno a primera impresión uno dice, qué color tan raro. Pero puesto la verdad es que es muy lindo. Muy lindo y es una muy buena opción para estas primaviras. Este se podría poner con un lápiz debajo. Por ejemplo, las mujeres que yo lo había comentado. Sí, con el natural. Ah, ve muy bien. Con el lápiz natural de NYX que se ve muy bien. La verdad es que yo lo he usado ahí más o menos así. A mí me gusta mucho. Le gusta, le gusta la niña. Sí. Tiene favoritismo con él. Sí. Bueno, mi otra opción es... El siguiente es el Pleasure Bomb. Continúa. Es muy bonito. Recuerdo cuando lo fui a comprar. Era el cumpleaños de Ninoska y compré dos. Nada más. La muchacha me dijo, nada más quedaba uno. Después que venía a ver que era de ella. Yo le dije, lo pensé porque eso es un poquito caro, obviamente. Y le dije, da mi manita, dámelo. Pero no me arrepiento. Este labial es muy bonito. Y el packaging es precioso. Sí. Y él, como le dije, tiene la firma de Rihanna y que ni quisiera que siguiera bajando porque se me va a perder la firma. Ay, que no se va. El autógrafo de Rihanna. Es edición limitada, pero es un color... Como un ros... Es como un rosadoso... Es fabuloso. Como con un subtono morado. Sí. No es igual que el flat out. No. Pero... Es más oscuro. Es más oscuro. Es más oscuro. Es bello. 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 El siguiente mío es uno de Colourpop. Es el Lumiere. A mí me encanta este color. Me encanta. Este se parece mucho al Contempo, pero no. Este es más amarronado contra pues más rosado. Bueno. Es lindo. Es... Yo creo que es bueno para el día a día. Es tan bueno tanto para el día como para la noche. Si te quieres hacer un maquillaje bastante suave, te lo pones. Si te haces un... Un ahumado en los ojos, te puedes poner este. Este... Él viene también con su lápiz. Yo lo compré a Duo con su lápiz. Esto es en colaboración... Una colaboración que hizo una youtuber llamada Kathleen Light con Colourpop y sacó este. Ahora sacó otros cuantos labiales, pero este fue el primero que hizo. Y viene a juego con su... Con su lápiz. Yo lo compré a juego con su lápiz. Bueno. Finalmente, otro MAC. Este es el Flada. Yo estoy en X. Si. Es que la mayoría de mis labiales como de colores son MAC. No sé. Será mera coincidencia. Este es el Fladao. Este es el que tengo puesto. Ya bueno. Ya pueden ver cómo se ve en persona como mi piel. Por si tiene miedito. Ah, qué humorado. O que es muy seco. En verdad la textura de este labial es muy buena. Sí. Dicen que el Ri Ri Wu es el desierto de Sahara. En verdad yo creo que sí que es el desierto de Sahara. Sí, el más fuerte. Porque es como el más seco de todo, pero todos los labiales de mate de MAC son muy bonitos. Exacto. Y te dan un subtono azul. Sí. Te hace... O sea, los dientes se te ven más blancos. Más blancos. Sí. Y yo lo uso para trabajar. Lo uso para salir algo en la tarde. Lo puedo usar para la noche. Simplemente me hago un buen... Un delineado bien marcado o me pinto mis ojos o algo que hago. Pero esto no falla. No falla. Es muy bonito. Muy bonito para primavera, de verdad. Y mi último labial, por supuesto, tenía que ser de NYX. Me lo regaló ella. Me lo trajo de Nueva York. Este es el... ¿Cómo es que se llama? El Addis Ababa. Este es más complicado. Es bien famoso este labial. Es en crema, pero se pone en mate. Yo al principio decía, entonces me está poniendo... Es que tardan para secar. Tardan para ponerse mate. Yo tengo uno también. Una vez que se pone en mate, ya, se quedan fijos. Tienen muy buena durabilidad. Pero el primer día que me lo puse, yo me acuerdo que yo la estaba viviendo y dije... ¡No se seca! ¡No se seca! Entonces como que no es mate nada. ¡No es mate! Pero ya después de 5 o 10 minutos de tenerlo puesto, como que el labial se asienta y se va poniendo poco a poco mate. Tiene muy buena durabilidad. Este es el único que yo tengo como en este concepto de crema. Muy bonito. Y NYX es como tan delicado con sus cosas. Sí. El packaging es muy bonito. De verdad que sí. Es plástico, no es vidrio, por si acaso. Se le interesa. Es mejor. A mí me gustan las cosas, los packaging en plástico. Porque se se descarga. Se pierde el producto. Ni se desrayan. Y bueno, yo soy muy un poquito histérica con las cosas que se me vean feas. Y eso me gusta. Y bueno, nada. Este es mi último labial. Ya se te acabaron a ti. Yo tengo un extra. Un extra. Estos fueron de la línea de los... Estos fueron los primeros que trajo Milani de los... De esta tendencia a los labiales en lip cream. Este es el Amore. Mate Amore. Huele muy bueno. No, es lo primero. Huele muy bueno. Y tiene la escobillita. Es diferente a muchas de las otras que existen en el mercado. Este color es muy bonito. Se seca muy bien. Son bien secos. Estos de Milani. ¿No son de Sainz? Sí, a un punto sí. Por eso no me gusta tanto la fórmula de... Pero yo me volví tan... Un poquito loca cuando salieron, tiraron eso. Que yo era de las que estaba pendiente de la página. Cuando la habilitaran para comprarme... Eran tres. Y solamente me pudieron mandar uno porque los otros se me han agotado. Tiene ese problemita. Bueno, aclaro que mis labios son muy resecos. Yo siempre tengo que hidratarme antes de ponerme cualquier labial mate. Hay personas que puede que no les pase eso que a mí. Pero sí me pasó con eso que a veces cuando ya tiene rato se me reseca como mucho. Pero es muy bonita opción. Ese labial es muy bonito. Lo van a ver ahorita en los swatches. Lo voy a poner ese como extra ninosca. Pero es muy bonito. Y ya. Igual. Bueno. Y nada mis queridas amigas. Esto es todo en el video de hoy. Gracias por la invitación. Espero. Espero que no les creemos ansias vivas. Como... No mire, vaya que está ya Melisa sacándole la lengua a uno. No, yo no la veo. Espero que no le creemos ansias vivas. En la cajita de información le voy a estar dejando los nombres de cada producto. Como dije en el principio. Y también les voy a estar dejando mis redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Para que me sigan por allí. Y manitas arriba. Si les gustó el video. Y nos vemos en un próximo time. Adiós. Y se acabó. Si necesitas reggaeton, claro. Si necesitas mamá, me preocuparé. Así que hoy compré este también porque nada más quedaba un... Nada más quedaba un... Cuando empiezo otra vez. Porque está con su escándalo. Esto extranjero. Esto extranjero. El siguiente. Hola mis chavulosas. Hola. ¿De nuevo? ¿Otra vez? Acá. ¿Puedes? No. Mentira. Pleasure bomb. Seguimos en el pleasure bomb. Vamos a ver la boca. No, Dayan. ¿A la boca? ¿No he comido la boca? Adiós. Y se acabó. Cuéntate. Ven. Nos pareces muy bien. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Me gusta. ¿Por dónde vamos? A ver, a ver, a ver si es espectro. A ver. A ver, a ver, a ver si es espectro.